y cómo está aquí un saludo de parte de la radio también meche gerente de radio no va a estar vamos a iniciar por acá limpiar el platanito tenemos acá esto se llama hierba luisa este es el frijol ospucho conocida cae en nuestra tierra selva y tenemos un platanito pero por acá también tenemos las pitucas tenemos la pituca esta es la guava la guava pero acá nos vamos porque tenemos también el frijolito tenemos la yuca y tenemos también una planta de coco aquí está la planta de coco y vamos por acá el platanito vamos a ver este platanito que nos está haciendo acá amigos vamos a ver ahora aquí tenemos el platanito también tenemos una planta de cacao este platanito ya está doblado vamos a tratar de enderezar el platanito 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 está bonito el platanito que se llama tremendo racimito mirad como ustedes podrán verlos el racimo del platanito ya está creciendo en cualquier momento va a producir a madurar está creciendo ya el platanito vamos a empezar vamos a empezar el platanito vamos a empezar el platanito vamos a empezar el platanito vamos a empezar con esto con un palito para que no se doble amigos para que no se doble para que no se doble el platanito vamos a cortar bonito esta cuchilla más lomba que me mandaba a hacer necesitamos amigos ya vamos a adorar el platanito entonces amigos esta es nuestra selva salud para todos mis amigos de radio gracias chicos muchas gracias hasta luego